Por ejemplo, me han bendecido con créditos muy importantes, hace poquito me hablaron de que tenía un crédito autorizado de 90 mil pesos, me compré una tele grandota, no de las curviadas, 90 mil pesos me costó la tele, y no porque tenga dinero, claro. Sino porque, me hablan los de American Express y me dijeron, es que usted tiene un crédito por 90 mil pesos, le dije, tenía. Dijo, no tiene, le dije, tenía, entonces los va a partir su madre. ¿Para qué me prestan si ya me conoce? ¿Quién les manda? Autorizaron, se apendejaron. Yo no tengo dinero para pagarle. Tienes de aquí a que llegue a Soriana para cancelar la tarjeta, si no, ya te la pelaste. De hecho, madre, me fui a Soriana a comprar la tele porque pensé, dije, compré la tele ahí, me dan punto, saco mi casa. ¿Ustedes de acuerdo que cuando la vida te bendice con dinero que nunca has tenido, te pones mamón, yo andaba como, como romano caminando nomás así, ¿no? Pasé por el COPE, la 22 de 500, chinga tu madre, así. Llegué a Soriana viendo mamón, así, ¿no? Llegué con el chavo electrónico, le di la mano para que me la besara. Dije, te vengo a cambiar la vida. Dije, bájame la tele grandota que ella dijo, la de 90 mil pesos. Le dije, ch, 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 ch. Todo el dinero aquí o en cajas. Mamón que andaba, güey, eso que era crédito. He tenido billetes, lo cacheteo al pendejo hasta que me canse, güey. Que te encargo la tele grandota, bájamela. Eh, caja 2. Y me llevas un paquete de calzones también, una vez. Me fui para la caja 2. Oye, me saqué de onda porque cuando llegué a la caja, en la mañana que entras Soriana, los paqueteros eran niños. Cuando salían estaban viejitos. Dije, pues, ¿cuánto pinche tiempo me tardé? Y, ah, no mames, güey. No me gusta que me empaqueten los viejitos porque se les olvida que ya les di. Se te queda en mi la silla. Ya le di, oiga. Dijo, no me acuerdo. Dije, pues, no mames. Pague mi tele. Y ahí están los viejitos, güey, cargando la tele. Yo venía bien mamón, güey, los viejitos venían con la tele. Ya te les motivaba. Eh, no compres con la pensión. Chíñale, cabrones. Quieren dientes nuevos. Échenle ganas. El Gerber cuesta. Puuu. Llegué a la entrada de Soriana. Me di cuenta que no traía nada de efectivo. Nomás traía el dinero de la tarjeta. Dije, ¿quién me va a ayudar con la tele? Ahí fue cuando cambié de actitud con los señores. Le dije, ¿Papá? Don. ¿No me van a ayudar con la tele? ¿Cuándo casa? Ahí tengo un Gerber, vamos. Me mandaba a chingar con la tele. Voy con la pinche tele cargando. Llegué a la casa y mi mujer se puso histérica. Me vio entrando con la tele. Luego lo empezó a hacer de pedo. ¿Qué chingaste? No, 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 no. ¿Cómo chingas? No, 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 no. ¿Qué chingas? No, no, no. ¿Cómo chingas? No, no, no. ¿Y todo? No, no. ¿Y con qué chingas? No, no, no. ¿Y la tanda, pendejo? ¿Y la tanda? No, 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 no. ¿Qué chingas? Mamá está mala, mamá está mala. No, 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 no. No, no, no. Y ahora no me ha bajado. Pa' que no me andes diciendo que primero me compre calzones, cabrona. Un putazo me costó esa mamada. Pero déjame decirte que la tele con un ojo se ve bien mamalona la tele. Cae una depresión muy grande porque está de acuerdo que pagar 90 mil bolas no es cualquier cosa. Fue una situación difícil. Un buen problemado. Pensé en suicidarme, güey. Me subí al techo de mi casa. De Infonavit, que es como este cuarto. De hecho, aquí es toda la colonia, mira. Estaba en el techo y dije, me voy a matar. Pero no voy a morir como cualquier pendejo. Voy a morir con una frase célebre. Chingón. Y viendo el horizonte dije, debo, no niego. Pago, no tengo. Yo lo único que debo es la vida y ese es el caso. Cuando llega el cielo que me la cobren y en una de esas hasta me salen debiendo. Me aventé pa' matarme, güey. Sentí que unas alas me salvaron así atrás, güey. Pensé y dije, va a ser Dios que me mande un ángel pa' que siga haciendo, güey, la gente. No, era el águila de American Express. ¿Dónde vas hijo, tú pinche de madre? Tómalo a la tele, culero. No mames. Yo de regreso para Monterrey. No me quise venir en las líneas comerciales de estas de Viva Airbus porque ya los habría criticado un chingo. Entonces dije, me vengo a Volaris creyendo que había nivel. No, me mames. Pa' empezar yo pensé que las aeromosos eran bilingües que hablan dos idiomas. Por lo general, español e inglés. Acá en Volaris era español y náhuatl. Nomás fui a detalle humane, caché de macho y de chichirigüí. Yo nomás fui a Planos. Dije, vaya, güey, güey. Saqué mi molcajete la última vez. Dije, no vaya a ser que llueva, güey. Porque hay gente bien naca que se lleva molcajetes en los aviones. Y más nacos de seguridad que te lo quitan. Porque qué pinche daño puede ser con un molcajete. No me imagino un terrorista talibán que se pare a medio vuelo con su molcajete. El avión es mío, culero. Y el que se mueva le echo chiquito en los ojos. Ya me imagino al capitán de la nave. Torre control. Torre control. Nos secuestraron. Y con habaneros. Y con habaneros. Levanten la mano la gente que ha tenido la oportunidad de subirse un avión. Levanten la mano. Ok. Los demás es como un autobús con alas. La única diferencia entre los aviones y los autobuses es que los aviones. Aunque ya has comprado tu boleto. Aunque ya tengas tu maleta documentada. No puedes pasar si no pasas con un filtro de seguridad. Donde todo lo de metal lo tienes que poner en una charla de plástico. Todo lo de metal. Todo. A mi abuelito lo tuve que poner en la vasija. Tenía un marcapaso en mi abuelito. Levanta mi abuelito en la vasija. Los de moderato nunca han podido pasar por ahí. Cuando pasas. Que trae de metal. El corazón. Pues a chingar su madre en el autobús. Por favor. A chingar su madre. Cuando pasé yo. Y yo. Y a chingar mi abuelito de metal. Me pusieron como librito de Atlas. Y en esta zona. No es pego mío. En esta zona. O sea yo. Yo puedo aprovecharme la situación. Y que arde la onda. La onda la muchacha. Y que es el fiel. Cuando se llama mon. Es el sí. Pero así suena. Pucha amargada. Ya me subí al avión. Y en el avión. Me llamó la atención. Que estaban las aeromozas bailando. Porque siempre que entras. Estaba la vieja. Estaba. Entonces. Me senté en el asiento cómodo. Que tienen los aviones. Porque los aviones. Tienen asientos bien pinche cómodos. Que le picas un botón. Llegas aquí. Y ya. Estás cómodo. Ya. Aquí no. Pero aquí. No mames la comodidad. O sea. Aquí no. Pero aquí. Me orgasmeo. De la pinche comodidad. O sea. El cuerpo humano. Está diseñado. Para estar cómodo. En esta posición. Porque aquí. Me anda. Llevan la chingada. Pero aquí. No mames. Me relajo. De hecho. Cuando estoy peleando con mi vieja. Ya no quiero pelear. Ahí mueren. Ahí ya. Estoy. Yo estaba viendo. Las dos aeromozas ahí. Porque. Estaba viendo las dos aeromozas. Porque siempre te ponen las dos aeromozas. Una muchacha guapa. Que es la cara de la empresa. La que está hasta delante. Y la gordita. Pero es que es la que ayuda a que el avión se levante. La que hace contrapeso. Esa gordita es buena onda. Que sigue. Hacer de picadillo esta cabrona. Porque me quedó toda madre. Hasta la hora. Doña Tota. Revoltijo. Se acercó al revoltijo. Y me dijo. Usted viene sentado en la puerta de emergencia. Y a usted se le encargó de la puerta de emergencia. Usted está de acuerdo con esto. Y si no está de acuerdo. Ya no hay asientos como quiera. Yo le dije. Quítame aquí. Mija. Quítame. No levanto ni la tapa del baño pa' mirar. ¿Tú crees que voy a poner una pinche puerta? ¿Tú crees que voy a poner con esa responsabilidad? Quítame aquí. Revoltijo. Sé consciente. Quítame aquí. Es más. Ve diciendo a todos los de esta fila que están en peligro. Que vengo yo en la puerta. Al revoltijo le valió madre y me dejó. Yo le grité por el pasillo. Y la llave. Se fue y no me dejó llave pa' abrir la puerta. Me dio un cartoncito pa' que lo leyera y dije. El menú. Me da muro. Pero verdad. Las normas de seguridad. Y me di cuenta ahí que los aviones son muy seguros. Por ejemplo. Tienen posiciones pa' que la turbulencia no te afecte. Tienen máscaras de oxígeno. Tienen chalecos salvavidas. Para caídas no. Como que ellos mismos dijeron a los empresarios. Pa' qué. El chingazo ya es seguro. Pa' qué lo invertimos. No hay. No hay. Pero chalecos salvavidas. Y hay güey. Si el avión acuatiza. Hay una oportunidad de que te salves. Ya que te come un pinche tiburón. Es que ya te ha dado un salado tú. O sea. Ya no es peor la empresa. Ya eres tú el salado. A lo mejor tú tomas el pinche avión por salado güey. Pero. Y los chalecos tienen dos cordositos. Que te explican. Las aeromonedas. Que si no llegan a dejar a los cordones. Pum. Simplan. Y ahí te andas en el mar como DiCaprio Rose. Rose. Y si no jalan estos dos cordositos. Tienen dos popotes pa' que tú lo infles. Pregunta. Si el avión se cae. ¿Tú crees que tengas tiempo a inflar esta mamada? Al menos que se infle a gritos. ¡Ahhh! No le veo otra güey. Así le dicen. Tienen máscara de oxígeno. Que eso fue lo más chingón que pudieron haber inventado. Porque es que es lo primero que hace el ser humano cuando el avión se cae. Uno como modo de defensa grita. Si no hubiera oxígeno. Llegaría un momento que quedara sin aire. Porque se acaba el aire. En cambio ya con oxígeno. ¡Ahhh! O sea. Si te quedas sin aire. El chingazo ya como que seco. Como que. ¡Uuu! Sin aire. ¡Uuu! En cambio ya con oxígeno. ¡Ay! Con su pinche madre. Uno ya disfruta el frutazo. Sí pasó una situación en mi avión. Y te voy a explicar qué pasó. Yo estaba en el avión. Este. Yo me venía tomando. Mi avión venía a la misma altura que otro avión. Para que me entiendan. Venía a la misma altura. El capitán como estrategia para evitar una colisión entre los aviones. Apagó las turbinas. Porque en el otro caso el avión bajaría así. Y podía tardarse más. ¡Una! ¡No! 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 ¡No le aplaudan! ¡No! 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 ¡No como pendejo contando chistes para ganarse un aplauso! Yo tengo un buen envase y le aplauden. ¡No mames! Entonces no hago show y tengo un envase a chingar su madre y ya. Es más. Ahí está. Ahí está. Y está bendita porque está donde ponen la vela el padre. Esto no lo volamos de una iglesia. Aquí ven la vela de comunión y la chingada. Antes aquí era un templo. Los testigos de Jehová, si te das cuenta. ¿Verdad? ¿Sí se parece o qué sigue? No más que el otro era azul, lo pintamos para que no se vea igual. De hecho, ¿quién hay? Sí, mira ahí, güey. Tengo curiosidad. ¡Somos los testigos de Jehová! Sí, a huevo nos salen, güey. Total, ¿qué le estás platicando? Entonces el negro y yo estamos haciendo el amor en el avión. ¿Qué? 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 ¿Por si se caía? ¿Qué estaba platicando yo? ¿Qué? No. Ok. Entonces el avión, si el capitán hacía esto, el avión pudo tardarse en bajar y pudo haber una colisión, un accidente. Entonces el capitán, con una estrategia, apagó la turbina durante un lapso de cinco segundos. Para que el avión no gare que bajara así, bajara el chingazo. Cinco segundos, aquí no es nada. Pero cinco segundos en el cielo y de bajada es un chingo de tiempo. Y más que no te avise. Porque yo me venía tomando mi juguito de manzana. En el vasito de Kinder, ¿qué te dan? Porque te dan un vasito de Kinder y yo le dije, dame colores, papita, la chingada. Entonces yo venía dibujando la pepa. Cuando de la nada sentí el bajón de la celula. ¡Qué su pinche madre! Oye, los pelos del fundido se me abrazaban, güey. Se me hicieron nudos, güey. La pepa del susto se torció. Todo suelo, la pepa. Bajándome la vi. Y me parecen unas tijeras, carnal. Pa' cortar el dibujo, güey. Unas tijeras, pa' cortar. Que he todo trasquilado yo, güey. Parezco cintia, la mona de los rubros. Entonces pelos me quedaban nomás un filo, chingada. Caballeros presentes, dejen de pensar también que el tener muchas mujeres te convierte en un hombre. No, amigo mío. No es hombre aquel que tiene muchas mujeres. Ni es hombre aquel que se siente mascarita. Ni es hombre aquel que se siente octagoncito. Ni es hombre aquel que toma Coca-Cola, like. Esas son mamadas. Hombres de verdad. Hombres verdaderos. Los que le piden permiso a su mujer, dirán un table. Pero ¿cuánto se ha visto que el hombre llegue? Voy a un table, cabrón. Y te aguantas nunca. Cuando el hombre pide permiso, llega. Amor. ¿Vas a ir por los niños a la escuela? Es que estoy bien agorriado aquí en la casa. Ya no sé qué hacer. Ya jalé toda la semana. A ver si me hagas ir un ratillo nomás con estos vatos nomás. Nomás quiero llegar, saludar, saber que están bien y rezarme. Nomás eso voy. Porque como dice el dicho, todo es para uno y uno paga el pedo y el otro no. Y él me gasté veinticinco mil pesos. Yo. Todo porque él le abrí los ojos a la asiática. Se me hagas ir un ratillo nomás ahí con. Y me deja, ¿a dónde quieres ir? Ahí, al tío. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde o no vas, pendejo? Y ahí, amigo mío, desde el fondo de tu corazón, quítate las cadenas de la esclavitud y le... ¡Un pinche table! ¡Déjame salir, me estoy volviendo loco, entiéndeme! ¡Ponte en mi lugar! Todo el día, casa, jale, casa, jale. ¡Déjame ir a ver chiches, un gato he perdido! Yo como que ya no te falta respeto, porque yo estoy pisando el tíbol con madre. Viene la vieja Sol y me pone la chicha en la cara porque es su jale. Y yo no se la muerdo por respeto a ti y a los niños. Si acaso le hago así, y ya. Cuando tú le hagas eso a tu vieja, nomás te va a decir. Pues si quieres ir, como dice el dicho. Ojo por diente, jamás su pájaro endereza. Ese refrán ni va. Tú tampoco, puñeta. Y te digo, y veo mucho Netflix, güey. De hecho me gusta mucho la serie de Netflix, güey. Pero tengo una queja con él. Bueno, primero que nada, yo estoy viendo la... Mi vieja está viendo la serie esta de Mariposa de Barrio. ¿Quién de ustedes ve Mariposa de Barrio, la verdad? La verdad, desde el nombre se me hace naco, güey. No acostumbrado a hacer fresas y cosas así. El nombre no me suena porque una mariposa, para mí, una mariposa de barrio... Híjole, una mariposa para mí es una oruga que se tiene que meter a su capullo y a los 15 días sale como una mariposa monarca, bonita, imponente, preciosa, belleza en la naturaleza. Una mariposa de barrio para mí es una oruga que tiene que juntar sus puntos de infonavit. Pa' que leen su capullo y sea a los 15 días como una mariposa con los lentes en la nunca porque su barrio la respalda, güey. Entonces yo le dije a mi vieja, no veas esas series, mi amor. Ya sabes cómo va a terminar en partes. Digo, ya no la veas. Pero desde que ve esa serie, güey, anda y no le puedo decir ya nada, güey, porque se cambió la personalidad. Yo antes era feliz con ella, ella me atendía como se le debe atender a un hombre. No tenía queja alguna de ella. Ahorita ya no le puedo decir nada, güey, porque ya se siente buchona, güey. Llegué a la casa y le dije, amor, ¿qué hiciste comer? A chinga, 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 chinga. ¿Tu pendeja o qué? Eh, tranquila, te estoy preguntando bien. Es que me hablas como si me mantuvieras. Dije, yo te mantengo. Es para tus pinches mil quinientos. Dije, eh, ¿y los bonos cada mes qué onda? Oye, yo no te ocupo, yo voy a salir adelante sola, voy a sacar a mis plebes, ¿sabes? ¡Mis plebes! Los voy a sacar adelante y no me importes más, ya me voy a trabajar, cuídalos, voy a trabajar. Se fue, se empezó a arreglar, se puso sus uñas de choroski, no sé qué chingos se echa, güey. Se echó brillantina la vieja, se pinzó sus cejas con charpe ahí, se puso una minifal, se veía bien buena, güey. Se veía como la de dos mil quinientos. Y yo con mil quinientos, dije, no, la armo. Sale, se despide los niños, dice, los voy a sacar adelante, mis niños. Los voy a llevar, no me importa lo que tenga que hacer, no le va a faltar educación digital en el kinder. Cáete los hicos, pendejo. Yo los voy a sacar adelante y no me importa que mi cuerpo se desgaste, pero es por ustedes. Ahorita vengo, güey, y ya justificando la putería con los niños, güey, esta vieja. Va saliendo bien arreglada, apenas se imponía en mi autoridad de hombre, como que, ¿dónde vas, cabrona? Donde voy viendo que gana una lobo, una lobo negra por ella, güey, con un cochiloco arriba, güey. Yo me quedé nomás así, se sube, le da un beso en la boca, dije, es su primo. Voltea el cochiloco conmigo, me dice, ¿usted qué, cabrón? ¿Yo sabes qué le cuida a los niños aquí a la patrona? Cuídense mucho, patrona. Dios la bendiga. Se fue, güey. Todo el pinche día me quedé con los niños, yo cuidándolos y la chingada, haciéndoles comer, haciéndoles la tarea con ellos. A las cinco de la mía va llegando esta vieja, güey, yo en la puerta nomás así. ¿Dónde andabas? ¿Hueles a cigarro, hijo? Huelele bien, huele a mota y a todo lo demás. Que no me hables así. No, ¿verdad? Yo estoy aquí como un pendejo todo el día con los niños. Ya ni siquiera te conozco, te desconozco totalmente. ¿Dónde quedó la persona que amaba yo, hijo? Ya, 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 ya. Ahí traigo cinco mil bolas que me acabo de ganar ahorita. Agarra mil quinientos pa' ti pa' todo el mes. Dije, ¿y mis bonos? También acabo de viajar en primera clase, carnal. ¿Qué chinga? Es lo mejor viajar en primera clase. Es otro pinche pedo viajar en primera clase. ¿Quién ha viajado en primera clase, la verdad? O en avión, primero, pa' empezar. Si no, voy a hacerlos de senda, se ofendan y la chingada, ¿verdad? ¿Quién ha viajado en avión? Levanten la mano, por favor. La luz, para poder ver a la gente ahí. La luz. Ah, gracias. Qué cambio. Qué cambio. Bueno, ¿quién ha viajado en primera clase? En primera clase. ¿Ok? Lo demás, les voy a contar la experiencia, güey. Nunca me había subido a primera clase una sola vez, güey. Y me sentía, no mames, el señor de los cielos, güey. Porque yo estaba acostumbrado a ir como delincuente secundario hasta atrás, güey. Hasta atrás, güey. En los asientos que nadie quiere, güey. A Chile hasta atrás, güey. Al lado del baño, güey. Entonces, yo, ahí te tratan de la chingada. Porque primero estás en el asiento del avión, así como que acostado. Aquí, güey. Porque hasta aquí llega el picha. Aquí estás así. Ahí estás. Mal dormido, así. No, los de viva están peor, güey. No se enderezan. Vas así como murciélago. Están de la chingada, güey. Le picas, güey, así. Y dime, sí o no, güey. Toda la gente cuando va dormido, así. Como que le picas más creyendo. Que el botón va a decir. Dale chance. Algo así. Estás nomás. De ahí vas con tus audífonos, mal dormido, así, con la ventana cerradita. Y cuando el capitán manda el mensaje de que estamos llegando a los 10.000 pies de altura, próximos al aterrizaje. La aeromoza agarra unos huevotes, güey. Porque no te dice por favor o disculpe, no. Con unos huevos. ¡Se le encargo! ¡Que endereza el asiento! Se quite los audífonos. Y abra la ventana. Y dije, a ver, mi amor, a ver. ¿Qué diferencia hay de que tenga el asiento aquí, aquí? ¿Qué puede pasar, güey? O sea, el chile... Ok, pero te entiendo. Puede haber un frenón y alguien puede... Lo voy a interesar, pero... Pero la ventana. ¿Por qué la ventana? Dijo, es que el capitán espejea cuando aterriza. Dije, y los audífonos, dijo, por si el capitán dice, ahí va el chingazo, usted está al pendiente. En primera clase es otro pinche pedo, güey. Yo venía dormido con una cobijita de Aeroméxico. Igual de incómodo, pero tapadito, güey, tapadito. Con hombre, venía con una almohadita de nenuco que te dan así, con madre. Yo venía dormido así, ¿verdad? Es más, ahí pasa, te tapa la Aeromosa, te da un beso así. Y te dice, descanse, patrón. ¡Así, güey! ¡Así de huevos! ¡Así de huevos te tratan, güey! Y apenas yo escuché el mensaje, acostumbrado a venir a los malos tatos de segunda clase, güey. El capitán dice, estamos llegando a los de mil pies de altura. Próximos al aterrizaje. ¡Eh, chinga! Me levanté, güey. Enderecé el asiento. Me doblé la cobija, puse la almohada. Me quité los sabrículos y estaba así. Y la señora está... Tranquilo, patrón. Usted descansa y ya levantamos a los de atrás. En primera clase, te dan un juguito, te dan un vasito de vidrio con una servilleta envuelto. Y te sirven el jugo Jumex, güey. Así era, con hielo, como champán el jugo, güey. No tiene. Te sirven el vaso y apenas estás... Hombre, chingo, pinche jugo delicioso, güey. Como que este jugo... No, otro pinche pedo, güey. Para empezar, tiene más manzanas el árbol. Con eso hay una diferencia, güey. Y apenas te acabas el jugo y te sirve más. No, es que... Ah, bueno. Es más, tienes una hielo moza para que nomás te sirva el jugo a ti, güey. Con ese... En segunda clase les vale madre, güey. Te dan un vasito chiquitito. De kinder. Así chiquitito el vasito. Que dice Hielo México. Así era. Y si te fijas atrás, dice Interjet. Así era. Chiquitito, chiquitito el jugo. Y nomás te llegan y te hacen así era. De porcita es chiquito. Los otros los sirven así era. Hasta aquí. Y tú... Ah, chica. Y la pastilla. Pastilla para darle el sorbo. Y luego la mamona te da cacahuates para que te dé sed. Te chingas el primer cacahuate. Y te le quedas viendo. Así como que pensando si... A lo mejor ahorita sale más. Esperando que se aguade el hielo para que se haga más. Al tercer cacahuate ya estás. Ah, valioso. Chingue su mal. Disculpe, señorita. No tiene más jugo. Híjole, jawan. Qué pena. Déjenme les digo los de primera clase a ver si le quieren dar. Están mamones, güey. Están mamones, güey. Muchas gracias. Aplausos. Muchas gracias. No me gusta ir al Kentucky. Porque luego te dan por una bocinita toda cartoneada. No te toca que llegas al autoservicio y te dan por la bocinita. Y yo le dije, pues dame pollo. Qué chingón le pido. Pero cuando te toca hablar con estas muchachas de enfrente. Te tiran un verbo que no les entiendes ni madre. Nomás cuando te cobran. Y yo le dije, buenas, amiga. Voy a querer pollo. La chamba empezó a tirar la onda. La chamba empezó a tirar la onda. No, pinche pollo no vale. Por eso no vale mal la ensalada. No tenemos que ir a la ensalada, no, gente. Porque la semana pasada tenemos que vender agua. Porque ya no tengo que querer. Porque ya no ponían la foto de empleo en mes. Y nos pagaban 50 años más. Porque aquí nos casi cambian más chingos en el suelo. Nos pagaban nueve pesos la bola. Y todas tenemos que salir a quitar todo. Esas son unas medianitas. ¿Qué tal? Qué picha de argonza. Pero ni pedo. Entonces ya no me la tengo que traer cruda. Aquí le voy a echar ganas. Ni pedo. Aquí tengo que acabar la prepa. Aquí le voy a echar ganas. Y le vamos a dar a los bis. Quédeme en la boca. Se desmoronan todos los bis. Se pueden colocar ahora. Los bisos en piedra. Los puedes poner en el arbolito. Se ven bien bonitos. Ya los bisos como adornos. O los puedes poner como fachaneta en tu casa. Si no sabes ponerlo. Ya con dipo. Ahí te llaman con dipo. Porque es más. Diles que te mandé. Porque eres mi amigo. Porque ellos se fueron a pisar a la casa. Y le dije. Tengo una chévere. Y ellos. Vamos. Nosotros te ayudamos. Y ahí estaban pisando un rato. Ya no mal entiendes. Son doscientos. Pero si me vas a dar pollo. ¿Verdad? Dije. Contigo no voy a hablar. Al lado de ella. Había una muchacha muy guapa. Despampanantemente bella. Una hembra. Una diva. Una diosa. Bien buena la vieja. Pero buena. Haz de cuenta. Así como. No. Bien buena la vieja. Esas viejas. Buenas que tienen las nalgas. Como canelitas. Porque tú las veías. Y tu cerebro. Se te antojaron. Entonces llegué. Y le dije. Buenas amiga. Voy a crear el pollo. La chamba. Empezó a tirar la onda. Le dice. Dígame su nombre. Para la orden. Alan. Alan qué. Digo. Alan Gray. ¿Ya vieron la película. Las cincuenta sombras de Gray. Oye. Yo la vi pirata. Y si vi las cincuenta sombras. Pasaban por abajo. Iban a las palomitas. De hecho. Cuando se acabó la película. Mi vieja. Voltó conmigo. Como nunca. Como nunca. Dijo. ¿Por qué tú nunca me has pegado? ¿Por qué no me has pegado? Dímelo. ¿Por qué? Yo con el puño. Se trataba. No me has tirado. Sí. Porque tu papá. Es ministerial. Pero es. Y me salió con la mamá más grande. Que le he escuchado a una mujer. Dijo. Pásame un hielo por todo el cuerpo. Porque hay una escena. Si te recuerdan bien. En la primer película. De las cincuenta sombras de Gray. Donde Christian Gray. Le pasa un hielo. Anastasia. Para provocar que la flama de la pasión encienda. Yo lo entiendo. Christian Gray. Anastasia. Mi vieja. Y sentía Yuki la pendeja. Y me la hacía de perro. Pasa un pinche hielo por todo el cuerpo. Porque vi que la película era así. Para se cachonea con hielo. Yo quiero cachonearme con hielo. Porque soy una persona. Un pinche hielo. Una pinedita. Me diga. Te subes. Tata, tata. Y te quedas dormido. Me pasa un hielo. Me vas a abrir el lugar al vecino. Pues los niños se parecen chingual. Porque te lo que hacen en la casa. Pero no me ofrecen que me ofrecen que me ofrecen contigo. Pinche malなんte. O sea. Pinche silla que te va a sacar otro. Pendeja. ¡Pasa un muñeo! No te has tocado compadre. De que tu vieja. La está haciendo el pelo. Y la dejas en mute. Saúl. Te está. ¿Dónde chingados? Son la. Ah. Vá. Tú. A huevo. Me duele. Esto. Se pasa un hielo Y yo pensé, dije, ¿para qué quiere un hielo? Ridícula Con todas las estrellas que tiene se le van a hacer ríos Ahora dije, ¿quién se cachondea con un hielo? A mí, que pase un hielo por la espalda Cachones, nomás Hasta el Pikachu pierde poder, te lo juro ¿Cuándo ha sido un ojo para comprar cervezas? Entonces, a mí no sé, quiero aquí, si tú salgas Abre la caja dos, culera O quiebro los dulces O que te le pongan una ventanita abajo Como la que tienen para meter la cabeza Así es para que, ¡ah, hielo! ¿Quieres hielo? ¡Qué pendejo! Pero no, nunca, güey Entonces la vieja me empezó a tirar el pedo Me decía, ¿en qué le podemos servir, señor Grey? Digo, dame pollo Dijo, posees lo que vendo Dije, andas muy mamona Dijo, ¿y usted? Muy sensible Dije, ¿nunca te han partido tu madre? Como a las cinco de la mañana Dijo, la señorita muy atenta Me la han pelado Dijo, pues dame pollo Dijo, va a querer pechudo o pierna Dije, las dos Aquí te las emparece una vez O va a querer un trío Dije, pues ahí está tu amiga Dijo, en secreta Dije, sordeado Soy casado Cuando me sacó una boca Me dijo, aquí en Kentucky Se las hacemos más grandes Por doce pesos Júralo, cabrón Júralo y échame dos paquetes de una vez Que te quede bonito, chompón Que parezca una mantecada Échale chingada Ay, tengo golcochada para las venas No te preocupes Dijo, y después se lo redondeo Le dije, ¿sabes qué? Tú estás bien enferma Ven, chequete Tengo muchos defectos como ser humano Soy muy descuidado Y te platico por qué Compré un perrito PUC De esos de los PUC No por PUTO lo claro Sino porque me gusta Hombre de negro De hecho, yo platico con el perro ¿Eh? ¿Dónde están los marcianos y las chuladas? Entonces, compré el perrito PUC Y ahí estaba Yo nunca lo vacuné Nunca lo desparasité A los ocho meses El perro ese me andaba muriendo Está todo inflado La chingada Lo llevé con la veterinaria La veterinaria me lo salvó Pero hice un comentario Que llamó mi atención Cuando estaba alivinando al perro Me dice, ¿qué tipo de alimento Esto le está dando a la criatura? Dije, Gerber Dijo, no, no Al perrito Dije, ah Y me quise ver mamón Me quise lucir Me quise ver engreído De las veces que te quieres lucir Aunque no ganes nada Dije, pedigrí De la bolsa amarilla De las caras de las grandotas De las bolsas de 25 kilos Le compro a mi perro Compro dos bolsas de 25 kilos Para que tenga alimento Para que invita a comer A sus amigos perros A la casa Y la vieja me dijo Pues esas no sirven Dije, pero ¿por qué mamón? Si son pedigrí Por las que traigo Yo son otro Pinche pedo Y sacó unas croquetas Carnal Pues estas croquetas Son otro pedo Cuando el perro Las empieza a consumir El pelo le cambia Las pulgas le brincan Se le salen Es más Usted le puede poner Un plato de carne Asada al perro Con dos salchichas Una quesadilla Salsita al lado Y un plato de croquetas Y el perro Va a preferir comerse El plato de croquetas Porque está más rica Que su pinche carne Pedorra la zanjua Es más El perro le va a decir ¿Se va a hacer O no se va a hacer Las croquetas? Ahí cabrón Dije Y me llamó la atención Y dije Pues véndeme un kilo Haz de cuenta Que las hizo Pablo Escobar Las croquetas 800 pesos el kilo Como caína Me la vendió De la chingada Dije Y luego ya no cagan Todo el año El perro ¿Qué? Pues no, no Oiga Son por semana Y volteé a ver al perro Y le dije Te vas a tener que poner A jalar tú ¿Qué? Y yo no la voy a armar Güey No la voy a armar Dale con sí Jale con un ciguito Ahí anda jalando Pero ya lo corrieron Porque atropellaron al ciego Güey Dije ¿Por qué no cuidas el jale? Dije Es que no veía futuro Hay gente que se agüita ¿Por qué se agüitan? ¿Conocían al ciego? ¿Qué chingados se agüitan ustedes? Pero déjame decirte Que esas croquetas Que me Estos 800 pesos Que me gasto por semana Son los mejores Gastados de mi vida Porque esas croquetas Con leche Son la mamada Güey Mira el pelo Ya me cambió Las pulgas me brincan Se me salen Son otro pinche pedazo Esas croquetas Güey Yo me imagino Cómo sería mi vida Si mi mamá hubiera sido San Pedro Y no Chorna Como en tu cojo ¿Te imaginas Que mi mamá De San Pedro Cómo me hablaría Yo me imagino Que me hablaría Así Hola Hola Yo qué pasa Madre Acércate a mi lecho Más Más Suficiente Estaba checando tu rendimiento En el colegio San Patricio Donde te escribí Y me he dado cuenta Que has bajado Tu promedio De 10 a 9.8 Y se me tiene un poco mortificada Ya que vas a manejar A las empresas de tu padre Y cervecerías O cualquier cosa ¿Quieres que Quieres que hable Con tu abuelito Eugenio? ¿Quieres que tu nombre Lo ponga en una avenida O en un parque De una colonia? Desde el día de hoy Como medida De castigo Que han llegado Para ti Las salidas con tus amigos Los videojuegos Y el guanza Pero madre Nada De acuerdo Padrín Así que lo estás haciendo Por mi bien No tengo como Agradecerte Todo el bien Que me haces Bendita seas De todas las mujeres Y bendito tu fruto Pero con mi mamá Sallé chola La vieja Eso salía con la chancla A buscarme Parecía que la chancla En el GPS Porque me encontraba Salía de mi colonia Hermana Que tenía un color Como el color Bloque Que mi casa Resaltaba Entre todas Obvio Porque tenía un cartel En una naranja Que decía Te viste El burrito Así Estos Están Se daban Carlos Se repara Niño Dios Teníamos Una puerta Así Como Así Nada más Salía de la colonia A buscarme Con la chancla Con ritmo Nada más Salga Mira Con la chancla De la mano No van a mirar Me gustaba Con los Carlos De mostrar Mis amigos Y mis amigos No les dirían nada Y me gustaban Las maquinitas Pero mismo Por mí Mandaba la chancla Ay me Este pendejo Yo chancla Hacía por todas Las cuadras Yo cuando Me grito De repente Y una voz En mi interior Fuerte y clara Fluía y me decía Ay me la pendejo Yo me resacho Madre Para la casa Mi mamá En medio En la calle Con mi carnal Se al cuello Mi carnal Se al cuello Con la estafa Las tortillas Y dos envases Como que no hizo No nada La maña Me chingue a tu hermano Sigue estúpido Vengo de la escuela Pinche desmadre Que traes Parece que nomás Vas a pestear Puro seis Puro seis Puro seis Puro seis Pero imagínate Que mi mamá Fuera el ancho O me lo haría Imagina que me lo haría Así Puro seis O me lo haría Tuna Yo no soy Falaba Dura Tuna ¿Qué demonios? Y yo mando nomás ¿Qué chingados le ríes, pendejo? Chino palacio, por peña chico Ya vino la paloma, me ríe y las califican Y tú chingales en las dos horas O sea, tú ya, eh ¿Qué? ¿Tú quieres acabar trabajando el solo de Monterrey? ¿Cuándo se va a cumplir tu sueño de ser de los voladores de Papá No te aprecian ni el ámbito, pendejo Fíjate que, la invité a ver Netflix en la casa porque me gusta mucho el internet En el internet encuentras un muy buen entretenimiento, hay videos míos No, pero ahí te va, fíjate que hace poquito estaba viendo un mame muy fuerte que salió en Twitter, ¿no se acuerdan del mame este del Ferrari? Que salió muy fuerte esto del Ferrari Bueno, me da coraje Porque apenas estoy disfrutando al con payaso Y ya están saliendo con el Ferrari No sé de qué reírme, o sea No te deje disfrutar nada el internet Apenas estoy viendo el pito de Saga Ya me han sacado otra cosa, güey O sea, uno se encariña con el pito de Saga Y ya estás viendo otra cosa, güey Porque déjenme decirle que qué bonito De verdad, con todo respeto No hay que, entre hombres no hay que andarnos de mal en chistes, güey La verdad, muy bonito Muy curviado Muy elegante Muy estético Muy propio el pito Un pito que tú lo ves Ay, mucho gusto Qué gusto, güey, pinche pito No, no, no La verdad, la verdad Qué bueno que no, güey Porque me salgo del espejo Y no, mames, no O sea, total Para la gente que no sepa qué onda con el Ferrari Es un mame que salió De una persona tatuada Le pregunta a una no tatuada Que por qué no se había tatuado A lo que la tatuada le responde Que cuando has visto un Ferrari con calcamonías La frase está muy chingona ¿Cuándo has visto un Ferrari con calcamonías? Encierra un chingo Pero yo Esta entrevista se dio en TV Notas Eso, quería aclararlo Entonces, yo nunca he visto que un Ferrari Le da una entrevista a TV Notas Ahí hay un pinche pedo, ah Pero la frase encierra un chingo De ahí salió un chingo de memes muy chingones Por ejemplo, uno que leí que decía ¿Por qué no vienes todos los días a la escuela? Dije ¿Cuándo has visto un Ferrari todos los días? ¡Ah! Mamona, pero chida Una que me gustó a mí Dijo ¿Por qué no tienes brackets? ¿Cuándo has visto un Ferrari sin frenos? Fíjate Fue cuando entendí que esto ya no era un mami Era un estilo de vida ¿Ok? Y en ese momento Me convertí en Ferrari Porque no cualquiera puede ser un Ferrari Yo soy un Ferrari Tú no, pero yo soy un Ferrari Y me puse mamón, wey Llegué a la casa Hola amor, no soy tu amor Soy Ferrari Dijo ¿Por qué no vas por los niños a la escuela? ¿Cuándo has visto que un Ferrari vaya por los niños a la escuela? Me la ve tú pinche bocho igualado Porque yo me voy con mis amigos Y ahí con mis amigos me preguntaron ¿Por qué no trajiste a tu señora? ¿Cuándo has visto que un bocho y un Ferrari? No va Aparte ya es modelo viejo Ya trae las defensas caídas Se desafina cada 28 días Ya trae mucho kilometraje Eso sí, di un solo dueño ¿Del que me lo vendió? Pero di un solo dueño No Yo no lo he hecho el cambio de propietario La chingada Ya trae bochitos Ya trae bochitos Oye, llegué el domingo El día familiar Íbamos caminando por el parque Me dice mi mujer ¿Por qué no me das la mano? Le dije ¿Cuándo has visto que un Ferrari y un bocho están en la mano? Más el bocho si tiene cesárea y el IMSS, eh? Y fue a donde se emputó, güey Juan, si eres Ferrari Qué bueno Que le acelere esa chingada a tu madre de una vez Órale Es tu madre Vámonos, cole Y en la noche ni me pida Porque no lo voy a dar ni madre Va a ver Yo como pendejo por todo el parque No, mi amor, no te enojes, mi amor No, a chingar a tu madre A chingar a tu madre Alcánzame Y en la noche me la aplicó, güey Uno en la noche, Ferrari, uno se quiere estacionar en su cuchera Llego, de cucharita, me le acomodo Mi amor Ferrari quiere Está uno de los acelerones en neutral Qué onda, correteamos el Ferrari un ratito No Mijo, yo nunca he visto que un Ferrari se le acaba la gasolina en tres minutos Muchas gracias, aplausos El secreto para que tengan a la mujer contenta es con la flama de la pasión al rojo vivo ¿Y cómo se logra esto? Llevando a tu mujer a los mejores moteles de la ciudad ¿Cuáles son los mejores moteles de la ciudad? Ah, chinga Ahora ni de pasada los han visto Yo entiendo que cuando un pendejo pregunta enfrente de tu mujer ¿Cuál es el mejor motel? Todos los han visto Pero la estas cagando, hermano Porque si te quedas callado, tu vieja va a pensar esto Este pendejo si sabe Pero como estoy yo, no va a decir ni madre Porque sabe que le parto a su madre Si o no, mas o menos piensan así, chicas A huevo, yo pienso como vieja Si dios me hubiera chicheando todo el día ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Cuando un pendejo te pregunta enfrente de tu mujer ¿Cuál es el mejor motel? O el mejor table Pregunta más incómoda Contesta con seguridad La seguridad te va a salvar de todo ¿Qué te diga tu vieja? Te pregunta enfrente de tu vieja ¿Cuál es el mejor table? El poison Tu vieja ¿Qué dijiste? Poison, cabrón Pon atención Este taco de madre porque vale 350 la cubeta 250 la copa la ama 150 el privado El DJ se llama Carmona Arturo es el gerente Pedro es el de la puerta Y don Felipe es el que te cuela los carros allá afuera Ese voy por 50 pesos de propina Te tapa las placas Pa' quedar tu trozo que te estoy pisteando toda la noche Tu vieja va a voltear con la cara Y tú como chingado sabes Paloma blanca no soy Pero te agradezco que estés aquí en mi vida Porque si no yo me voy a perder ese mundo oscuro Sin ti Hombre tu vieja va a andar bien chiflada Ay ese güey se va a los tébol pero me ama Bueno que ya les quité las canas de la esclavitud ¿Cuáles son los mejores moteles de la ciudad? ¿Cuáles son? El Aqua Muy bien eso Eso cabrón Dime que colonia vives y yo que motel te toca El Aqua Avenida México Caseta Careyton Tal empresa la salsa la sabrosita Antes de Torrey Donde están las dos unidades Petro 7 Que está el restaurante García Antes del octobal de Cánchez Remolás López Mateo Sabes por un tal materno llega a 5 minutos ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? La tele La tele Ya deja participar los más tú El cielo Hay dos cielos Uno está en la Reynosa El otro está aquí en Arteaga Enfrente hay un motel igual Un tébol igual en el cielo 150 con TV Ya cuando dice TV y aire Si da un meóleo Deja todo el precio wey Que tengan TV todavía wey No mames Otro motel chido Otro motel chido Marbella Dos sucursales Acá en la avenida México Al lado del Acu El otro está acá en la salida de García Donde llegan los padeleros Ahí llega Jon Y con su mujer y su camino ¿Cuál más? ¿Cuál más? El Kioto En la carretera nacional Al lado del Dalí El motel más seguro que es conocido Porque ahí estás cogiendo Y el C5 está todas cuidándote Aunque déjame decirte Que el pinche motel es un fraude Porque por fuera está chino Y por dentro ya no Tenía más chinos Los pelos mi niño Cuando nací de los chinos Tú vas a un motel de chinos A ver chinos Hay marías atendiendo Es como si vas a la comida china Y un negro te sirve el rojo Pues no mames Otro motel chido Otro motel chido Casablanca Dos sucursales del Casablanca Uno está al lado del Laco En Marbella Acá en la caseta de Caireita Y el otro está acá en Bernardo Frente de la Ruta 39 Contala que Loreta Los cerrellos hay muy que viene pollo Se llama el primo Salgan, visiten, conozcan Reproduzcanse ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Eh? El plaza Pinche enfermo paga pa' tu puta Ponte porque en la plaza enfermo ¿Cuál más? ¿Cuál más? El tío... La Reynosa ¿Cuántas sobrinas nos ha chingado el tío Pepe? Está el tío Pepe, luego está el cielo, luego está el Paraíso, luego está el Molinete Luego viene los naces Más pa' Villa de Juárez ya no entro No, está gacho wey, hace poquito fui a Juárez Y yo me guiaba mucho por el busto ¿Del busto pa' dónde? Hace poquito fui y no estaba... No estaba Juárez, estaba en Oceana Don Carranza Y dije, ¿Y Juárez? Lo levantaron Ya volví, había un billete a 20, como que ya no volvió el guato ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Otro motel chido? El Niu, enfrente de Multiplaza Al lado de la Gacera, un tapecel antes de la Azteca ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Eh? ¿Cuál? Decídete wey, ¿cuál más? El Reggio, acá está en Apodaca ¿Eh? ¿Salud? ¿Cuál? ¿Cuál es este wey? Eh, de 350 para arriba, no mames Si, si es más barato wey, chécate, no pego una infección ¿Cuál más? ¿Cuál más? El Bahama ¡Ah, chinga! ¿Ese dónde está? ¡Ah! ¿En la Miguel Alemán? ¡López Mateos! ¿No? ¿López Mateos? ¡López Mateos! ¡Ah, chinga! Lo he ido a coger ahí y dice, vamos a ver A mí el que me gusta es el Aqua Es un Tacoma porque tiene precios muy accesibles 450 habitación sencilla, 750 de Cusi 1500 con alberca, 2500 con alberca doble 650 la persona extra De lunes a jueves son 12 horas Viernes, sábado y domingos son 6 horas Nada más la habitación Tienes que ir temprano porque los sábados se hace fila Y me gusta estar en la fila porque ya todos nos conocemos por las placas Si o no, SKJ52 Y me gusta estar hasta delante de la fila Porque yo sé de los mamones que cuando estoy esperando mi cuarto Y estoy hasta muy delante, me bajo el carro, me voy por toda la fila Voy a Loxol que no ocupo algo Le encanta porque todas las viejas nomás Que ya te vi perla Un dos es por ti que estás abajo del tablero Pero me gusta ese motel porque tiene una habitación que con los aplausos se prende la música Tú y yo ya se haces esto, mira Yo pienso que era Dos aplausos A chinga, venda tu pinche cuarto Seguridad, se me metió alguien al cuarto Un aplauso Dos aplausos Dos aplausos Qitaron ese pedo Porque cuando uno estaba pompeando Te pasa este pedo, estaba nomás así la... Te marcha ¿Dónde vas, wey? ¡Dejen una, cabrones! ¡Pierdo el hilo! ¡Deja tú! Mi vieja está caerona Le dio una nalgada No se prendieron los cuatro cuartos de al lado, wey Salió el gerente ¡Se chingó! ¿Qué, wey? ¡Se chingó, wey! Las alarmas de los carros sonaron, wey Salió dos vatos en pelota ¡Nos cayeron, chacorta! ¡Nos cayeron! El aplauso ¡Nos cayeron! Un aplauso Oye, vean que también, eh... ¿Supieron ese pedo de... de... de lo del robo de bimbo? Quiero decir, eh... en nombre de todos los viejitos del mundo, los paqueteros unidos. Que qué poca madre del señor de haberle robado a un viejito, güey. Yo no entiendo por qué. Yo no entiendo cómo se le ocurre al señor robarle a un viejito indefenso, güey. O sea, si tiene el camión lleno, güey. ¿Por qué le roba al viejo si tiene el camión lleno de producto? O sea, no entiendo, güey. Ahora, ¿qué esperaba? Imagínate, vamos a poner un supuesto que el viejito lo tuerza. Que no de repente esté ganando las ganas. ¡Ey, el viejito no! ¿Qué va a hacer, güey? ¡Qué vergazo! O sea, ¿qué va a hacer? ¡Ay, goto! ¡Mucha, man! ¡Ven, goto! ¡Ven, goto! ¡Mucha, man! ¡Eh, eh, eh! ¡Ven, goto! ¡Mucha, man! Imagínate, güey. Todas las marcas, güey, de... ¡Que se va a llevar, eh! ¡Sí, a huevo! Él trabaja en bimbo, a huevo. ¡A huevo, a huevo! Deberían de grabar a todos los que roban. A todos los que roban. A los tránsitos. A los políticos. A los árbitros. O a ti. Que me robaste el corazón. Los dos de rojo no es coincidencia. Imagínate, güey. ¿Qué hicieron todas las marcas, güey? Referente a este robo. Yo me digo, les afecta como su imagen, güey. Se juntaron lo más importante. Las marcas más importantes se juntaron en una junta. Que para ver este problema. Se juntaron en la junta. Sí, claro. Sí, es que... Lo tengo que reafirmar bien cabrón yo, güey. Se juntaron, güey. Imagínate quién estaba, güey. Estaba el gancito. Estaba el conejo, el triste. El melvin, güey. O sea, puras marcas pesadas, güey. El de mamut. El de lord. Estaba el osito bimbo, güey. Y todo el mundo estaba ahí. Es más, tenían de guardias a los de emperador. Así los guardias. Las marías. Andaban atendiendo a la gente las marías. Y yo, como... Has de decir, mamá. Este pendejo, ¿cómo sabe si nunca...? Yo fui porque una amiga mía me invitó. La bubulu buena. Entonces yo estaba en la junta viendo cómo... Y el gancito fue lioso. Fue el que empezó. Recuérdenme. Porque ese es el motivo de esta junta. Porque alguien de esta mesa robó. ¿Quién fue, osito bimbo? Recuérdame. Y el osito bimbo. A Chile, a Chile fui yo, güey. A Chile, a Chile. Y el del lord. No inventes. Ahora es el tío todo. Imagínate qué dice. No, y esto no puede traer un pedo más grande, osito bimbo. Porque no estás viendo las consecuencias. Porque si se enteran que tienes gente negra trabajando en la empresa... ¡Va a haber! ¡Va a haber pedo! Y el osito. Eh, espérame. Pues si nomás es uno, está chiquito. Es un éxito. Y el mamut. Oh, ese mamut. En eso, güey. Cuando estaban alegando, todos discutiendo, salió un güey. Y dijo. Y no quiero que vuelvan a pasar a esos hijos de su pinche madre. Porque si no, no los dejan que se pongan en el stand. Porque ha valido madre. Tienen que jugar la imagen, la ética contra los que nos ayudan a vender. A promocionarnos, cabrón. No quiero que vuelvan a pasar a esos hijos de su madre. Y yo dije. Ay, cabrón. ¿Quién es este güey? Le preguntaba a Google, bueno, ¿quién es? Dijo, es el jefe. Pero, ¿quién es la Quaker? La mera vela. No, y tengo más de eso. No, y tengo más de eso.